Te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. San Lucas 18 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? San Lucas capítulo 18, versículo 1 Fíjense que después de dónde Jesús empieza a usar esta parábola. Cada cuánto Jesús usaba la parábola. ¿Cuándo Jesús usaba la parábola a las personas? ¿En qué momento él decía, bueno, es hora de usar parábola? ¿Cuándo él notaba qué cosas en el corazón de las personas? Que estaban endurecidos. Y justamente, ¿qué es lo que él estaba explicando antes de decir esta parábola? ¿Qué es lo que dimos el domingo, no? Estaba hablando sobre el juicio final, los últimos tiempos, lo que va a venir. Y justamente a quién le habló, el versículo 20 de capítulo 17, dice, Preguntado por los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Entonces, ¿a quién él estaba hablando toda esta parte de capítulo 17? A los fariseos. Generalmente, ¿cómo era el corazón de los fariseos? Cerrado, duro, no querían entender, no querían aceptar. Entonces, Jesús les explicó acá, por ejemplo, cómo en el tiempo de Noé, aunque Dios le advirtió, aunque Dios avisaba que iba a venir el juicio, ellos igual vivían su vida, hacían su vida comúnmente. Su mente estaba en otra parte, parece que no era normal, no era verdad lo que iba a ocurrir. Pero no, eso es como quien dice, No va a ocurrir nada, tranquilo nomás. Entonces, finalmente vino el diluvio sobre ellos y se los llevó a todos. Acá sabe la palabra, se los llevó. Dios le avisaba, pero ellos no escuchaban. Entonces, el juicio vino y se los llevó. También dijo, versículo 32, 17-32, Acordados de la mujer de Lot. Ahí se ve la palabra, acordados de la mujer de Lot. ¿Qué hizo la mujer de Lot? Cuando Dios le dijo, vayan, huyan, salgan de acá, porque este lugar ya está condenado, está enjuiciado. Y le dijo, no miren atrás, corran derecho a derecho y no miren atrás. Pero justamente ella miró atrás. Y no es que murió y se convirtió en sal, porque miró atrás. Porque, ¿qué es lo que significa sabiendo que Dios está enjuiciando un mundo? Sabiendo que Dios por la maldad, por el pecado que está teniendo ese mundo, lo está enjuiciando y mirar atrás, ¿qué significa? Que yo extraño ese mundo. Que yo anhelo ese mundo. Que yo deseo ese mundo. Entonces, ¿qué es lo que significa el corazón de la esposa de Lot? Por más que Dios le está rescatando, salvando, dando la oportunidad de tener la vida, ¿su corazón dónde está? Está en Sodoma y Gomorra. Ese es terrible. Hoy en día estamos casi igual. Aunque Dios le está dando la oportunidad a muchas personas de salir de la perdición, de salir del juicio de Dios que viene, algunos su corazón, aunque parece que están saliendo, tienen apariencia de que están saliendo, parece que están corriendo porque Dios le está dando esa gracia. Pero su corazón está en el mundo. Su corazón está en Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Pecado. Por eso todavía hay en sus corazones estas cosas. Ese era el... Esto para más o menos entender, para entrar en el capítulo 18, ¿no? ¿Se dan cuenta que es importante entender un poco lo que decía antes? No sé, ese era el tema que le estaba hablando. Que va a venir un juicio. Va a venir sobre usted algo terrible. Va a venir algo sobre usted, algo grave. Y se lo va a llevar. Y usted ya no tendrá la escapatoria. En el versículo 37, por ejemplo, dice, Y respondiendo le dijeron, ¿Dónde, Señor? ¿Dónde están estas cosas? ¿Cómo una persona puede distinguir estas cosas? ¿Dónde? ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cómo podemos ver? Y ahí le dice un refrán judío. Él les dijo, Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también Las águilas. Este es un refrán judío. ¿Qué significa? Que las águilas, desde lejos, pueden distinguir dónde hay cadáveres. Dónde hay muertos. Dónde hay, porque en San Mateo dice, cuerpo muerto. donde estuviera el cuerpo muerto, allí ya estarán las águilas. No es que las águilas están ahí. Su vista de ellos ya está ahí. Su vista de ellos ya ven ya donde hay muerte. Entonces una persona que tiene vista larga ya puede distinguir, no, acá parece que no hay muerte, pero acá ya hay muerte. Acá ya se ve ya muerte, destrucción. Con la vista larga puede tener. ¿Cómo se puede tener la vista de águila? Cuando es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que le quiere hacer entender a ellos. Si ustedes escuchan, oyen mi palabra, estas cosas ya lo van a ver desde lejos. Aunque todavía estábamos lejos de esto. Estamos lejos de este juicio final que se acerca, pero el que tiene la vista de águila va a poder distinguir fácilmente. ¿Cómo puede distinguir fácilmente? Con la palabra, con la escritura. ¿Sí o no? Con la Biblia. Y ahora sí, entramos en el 18. ¿Y qué le dice ahí? También significa que él notó el corazón de ellos o no. Por lo visto esta gente no abre su corazón, ¿no? Ustedes saben que Jesús cuando se daba cuenta que las personas estaban un poco cerradas, no es como nosotros acostumbramos a decirle a la gente, tu corazón está cerrado, hermano. Vos sos humilloso. Vos no tenés el corazón de Dios. A vos te falta humillar tu corazón. Esa es nuestra característica, ¿no? Pero Jesús no hacía así. Jesús cuando veía que el corazón de esta gente está cerrado, entonces ya empezaba a bajar el, ¿cómo se dice? El volumen. Voy a calmarlo otra vez para que no... Entonces baja, baja, baja el volumen. Qué bueno sería que nosotros aprendamos eso, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos esa característica. Por eso es importante aprender cómo Jesús enseñaba, cómo Jesús hablaba, aunque está diciendo cosas fuertes al principio, por lo visto se está dando cuenta que no, ellos no están captando, les voy a explicar en parábola. Un ejemplo. Entonces ese ejemplo ya no le va a ofender personalmente a ellos, o sea, Jesús no va a estar ofendiéndole a ellos, simplemente le va a hacer pensar en qué posición ellos están viviendo y quién es el Dios que ellos están considerando. Y acá una vez más sale una parábola, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acá sale que la necesidad de orar siempre. Cuando una persona puede distinguir que se viene un juicio en su vida, que se viene algo en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que debería de haber hecho? Orarle a Dios. Buscar entendimiento sobre esta palabra, sobre esta escritura. ¿Por qué es lo que Jesús quiere que ellos entiendan que tienen que orar sin desmayar? Porque es seguro que muchos de estas personas, su corazón, ¿cómo estaría? Confuso, con duda, con incertidumbre. Entonces, ¿qué ocurrirá? Dios le hace entender, es importante que ustedes oren sin desmayar. Sin decir, no, para mí ya se acabó ya. Yo ya entonces ya estoy ya frito, ya estoy listo, ya no tengo más solución, ya no tengo más esperanza. Sin decir esas cosas, una persona tiene que hacer. ¿Qué le explica? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Qué le parece el lenguaje de este juez injusto? La manera que él se expresa, ¿qué le parece? ¿Cómo se siente cuando él habla? Humildad, mansedumbre, sencillez. Ustedes saben que muchas veces alguna persona, muchas creencias, ¿no? Han considerado a este juez injusto como le han puesto en la posición de Dios. Y así o no es así. Así también Dios, dicen después, ¿no? ¿Ha escuchado así? Así como este juez injusto que a una persona le insistía, le insistía, así también nosotros a Dios tenemos que insistirle. Entonces, ¿qué significa que compararle a Dios con un juez injusto sería correcto? ¿Será que Dios es igual que este juez injusto? ¿Será que las características de Dios son similares? Dios también se va a hartar ya de que tanto le estemos pidiendo y nos va a dar lo que le pedimos. Muchas personas piensan así, ¿no? En bongueraje a Dios, pídele, 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 en el nombre de Jesús, pídele, que te dé, no, te tiene que dar. Señor, yo quiero para mi casa, yo quiero para mi auto, yo quiero para mi esto, yo quiero para, y me tiene que dar porque la Biblia dice todo lo que pide al Padre o lo dará, y dice, y dice, y dice. Así muchas personas tienen ese concepto y ese corazón. Entonces, ahora vamos a ver por medio de la Biblia, en donde la Biblia muestra la oración y la respuesta de Dios hacia quien va dirigida. Si realmente la oración de una persona tiene que ser de una persona que tiene, que por insistirle a Dios le va a dar las cosas. O cual tiene que ser la característica para que Dios atienda la oración de una persona. Antes de entrar en esta palabra, vamos a ver primero en San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9 versículo 26. Esto es cuando Jesús le sanó a un ciego y le estaban interrogando y le estaban preguntando a ese ciego ¿Cómo fue que te sanó? ¿Cómo fue que hizo? Le estaban molestando. 26 dice, le volvieron a decir ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió Ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron Tú eres su discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese hombre a ese no sabemos de dónde sea. Esto están diciendo los judíos. Respondiendo el hombre les dijo pues pues esto esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos y miren lo que le dice en el versículo 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores primer punto a quien Dios no oye que es un pecador que según la Biblia es un pecador quien es un hombre pecador según la escritura según la palabra de Dios alguien que se revela contra la palabra contra la escritura ¿cómo Dios le puede oír a alguien que contra su palabra se está revelando? Si la manera de que Dios te oiga es la manera de que vos aceptes su palabra pero si vos te revelas contra tu palabra ¿cómo te puede oír? Entonces todo el mundo sabe todos los judíos saben que Dios no oye a alguien que se revela contra su palabra que él es enemigo de aquel que se revela contra su escritura así está escrito en Deuteronomio Levítico Número Éxodo después sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye característica que tiene que tener la persona para que Dios le escuche o oiga ¿cuál es? temeroso de Dios y segundo hacer su voluntad en Proverbios que sale el hombre sabio ¿quién es? el principio de la sabiduría es el temor a Jehová sale en Proverbios 1-7 Proverbios 1-7 en Ecclesiastes capítulo 12 está escrito el fin de todo discurso es este teme a Dios y guarda su mandamiento el fin de todo discurso ya vamos a terminar nuestra discusión ¿para qué vamos a discutir no tanto? el fin de todo discurso es este teme a Dios y guarda su mandamiento entonces si conociendo la Escritura conociendo Proverbios conociendo Ecclesiastes por esto este hombre le está diciendo aunque él era ciego pero era ciego no era sordo él oía la palabra él sabía sabemos muy bien que la persona que teme a Dios Dios le oye y esta persona acaba de darle vista a un ciego no puede ser un pecado no puede hacer un milagro de esa magnitud y ustedes se consideran discípulos de Moisés pero no le conocen a él entonces hay un problema acá ¿quiénes son ustedes? ¿por qué a ustedes Dios no les oye y a este si les oye? ¿por qué cuando él dice para que se abran los ojos de un ciego se abren y ustedes no ¿quiénes son ustedes? le estaba diciendo entender o no me parece que ustedes son los que no son discípulos de Moisés verdadero porque sabemos que Dios no oye a los que se rebelan contra su palabra pero sí a la persona que hace su voluntad y el ciego está distinguiendo que esta persona aunque él todavía no sabía quién era está haciendo la voluntad de Dios San Juan 14 San Juan 14 San Juan 14 12 San Juan 14 12 de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré y ahora lo importante es entender ya miren como es que si algo pedimos se nos va a dar si pedimos en el nombre de quien en el nombre de Jesús en mi nombre piden y va a suceder se va a ocurrir pero que es el nombre de Jesús que significa el nombre de Jesús que es lo que Dios quiere que una persona haga en el nombre de Jesús en el libro de vamos a ir un poquito acá Apocalipsis está escrito cuando Dios reconoce a la iglesia de Filadelfia como una iglesia fiel y verdadera y que había vivido conforme a la escritura y le abre las puertas del cielo y le dice que nadie las cerrará o sea que las puertas del cielo están abiertas para la iglesia de Filadelfia Jesucristo en San Juan está diciendo que todo lo que pida en mi nombre se le va a hacer se le va a conceder o sea hay que entender por qué vamos a ver Apocalipsis 3 Apocalipsis capítulo 3 el versículo 8 3, 8 dice así yo conozco tus obras ya primero que dice ahí primera palabra conozco tus obras entonces ¿es importante las obras de una persona en su vida o no? si conoce su obra ¿qué es obra? como ha vivido ¿qué ha hecho? como ha andado dice he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienen poca fuerza has guardado mi palabra ¿se fijan ustedes que puso delante de la iglesia de Filadelfia una puerta abierta la cual nadie puede cerrar ¿cuál sería esa puerta? la puerta al reino de Dios entonces para los que Dios ha abierto la puerta ¿alguien puede cerrar? es importante entender este punto si Dios te ha abierto la puerta para entrar a su reino celestial ¿alguien te la puede cerrar? no ¿por qué razón? no tenemos que decir no yo tengo la puerta abierta y punto ya no quiero más saber nada de nadie no me digan más nada ¿por qué tengo la puerta abierta? eso es importante entender acá dice porque aunque tienes poca fuerza ¿qué significa eso? no eres una iglesia potente grande con miles de miembro con poder ¿a qué tipo lo entendía en la palabra? no maña mira la iglesia miran hermanos esa es nuestra iglesia lleno de miembros lleno tenemos 500 iglesias por acá tenemos radio televisor y ustedes que tienen y nosotros tenemos poca fuerza eso es lo que tenemos muy poca fuerza aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra ¿qué es lo que ha hecho esa persona que tiene poca fuerza? ha guardado la palabra de Dios y no has negado mi nombre acá dice no has negado mi nombre bueno ¿cómo es que una persona no ha negado el nombre de Jesús? ¿cómo puedo preguntarle vos crees o vos no negas el nombre de Jesús ¿qué te va a decir? si vos le decís vos negas el nombre de Jesús no te va a decir no ¿cómo Jesús sabe que esa persona no negó su nombre? ¿qué dice primero? guardó su palabra guardó la palabra nadie puede decir no yo guardé el nombre yo no negué el nombre de Jesús pero su palabra la carne es débil ahí no va a poder decir así Dios ha observado esta persona mi palabra tiene en su corazón significa guardó no negó mi nombre no es que negar su nombre es decir niego el nombre de Jesús eso no significa nadie nadie te va a decir entonces ni el nombre de Jesús negar el nombre de Jesús es negar su palabra rechazar su palabra entonces ahora podemos entender todo lo que pide en mi nombre ¿qué significa? si tienes mi palabra guardado en tu corazón significa que no estás negando mi nombre una persona que está escuchando la palabra de Dios hace su voluntad teme a Dios ¿qué va a hacer Dios con él? le escucha le oye ¿Dios le escucha o no? Dios le oye perfectamente esa persona tiene las puertas abiertas bueno vamos a ver Santiago capítulo 4 un ratito más Santiago capítulo 4 el versículo 1 Santiago 4 1 ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? muy importante esto que dice acá ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? guerras discusiones pelea y todas esas cosas y los pleitos no es de vuestras pasiones ¿qué es la palabra pasión? fanatismo más que todo deseo deseo fuerte hacia algo emoción me atrae mucho el fanatismo excesivo te mueve te empuja aunque gana aunque pierda pasión de multitud ¿qué significa? el pleito el lío el problema de otra persona viene entonces de que es muy fanático se puede decir así exageradamente fanático a algo a ciega no importa no, no, no anda y poiva anda y poiva no pesa no mira nada y ahí vienen los pleitos ahí va a venir la discusión alguien que es muy fanático a algo va a tener problemas va a tener discusión después dice las cuales combaten vuestro miedo codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís no tenéis lo que deseáis porque no pedís entonces ¿qué es lo que una persona será que está deseando? yo creo que todas las personas del mundo desean paz en su corazón ahí arrebita dice versículo 18 3.18 dice y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz así dice fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz ¿qué es lo que la persona desea? todos los días ¿para qué? está esforzándose en la vida para conseguir guerra para conseguir lío ustedes salen a la calle para hacer lío para hacer problema o para tener paz tranquilidad si es necesario tengo que pelear para hacer tranquilidad ahí está la tranquilidad muchas de las guerras se han hecho para hacer paz tenemos que ir a la guerra únicamente ¿y por qué objetivo? y para tener la paz si no no va a haber paz el fruto de justicia se siembra en paz a aquellos que hacen paz versículo 3 capítulo 4 pedís y no recibís porque pedís mal aquí está diciendo una cosa pedís mal enseñame entonces cómo tengo que pedir no más es decir que pido mal enseñame cómo tengo que pedir ¿eso es lo correcto o no? ¿sí o no? acá dice pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro deleite ahí está generalmente la gente ¿para qué pide algo? para sí para su deleite significa que está pidiendo mal así es así es en la Biblia si se está pidiendo mal entonces ¿para qué tengo que pedir? y eso es lo que la persona no puede hacer miren lo que dice Maka o almas adulteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios esto es muy importante si vos las cosas que pedís es para tener deleite de la carne satisfacción carnal gozo carnal soy un enemigo de Dios quien quiera que seas tú así dice la Biblia soy enemigo de Dios entonces difícilmente Dios puede escuchar tu oración si tu pedido es para satisfacer tu carnalidad entonces estás pidiendo mal ¿cuántos años ya que nos lo estamos pidiendo mal? muchas veces cuando la gente quiere que se lo solucione su problema para que él se sienta satisfactoriamente bien está siendo amigo del mundo cuando la gente pide para que Dios pueda darle para que él pueda dar entonces Dios dice has pedido bien ¿se acuerdan de lo que Salomón pidió? Salomón pidió sabiduría para poder dirigir a su pueblo no pidió riqueza ni larga vida pidió sabiduría Señor dame sabiduría para dirigir a este pueblo para otra persona y Dios se contentó con su oración así dice la Biblia bueno ahora volvamos a San Lucas para entenderla a esta a este juez y a esta mujer entonces versículo 4 dice 18 4 San Lucas 18 4 y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia ¿por qué le hizo la justicia este juez injusto a esta mujer? él teme a Dios no él es justo no pero si me agota la paciencia si me 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 molesta le causa para que no le cause molestia le va a hacer justicia o sea que el deseo de este juez es que esta mujer no se acerque más a él no venga no venga más a él ese es su deseo será que el deseo de Dios es igual Dios no quiere más que uno no entonces este juez injusto no es es nuestro Dios ni tampoco Dios quiere que nosotros le pidamos le pidamos para que ya y él nos va a dar para que no le molestemos más por ejemplo Dios es al revés Dios quiere que continuamente vengamos a él por lo tanto si le estamos pidiendo algo deseosamente algo para nuestra carne no si yo le doy algo para su carne que va a pasar no va a venir más entonces Dios va a ser al revés o no no le voy a dar no le voy a leer entonces continuamente va a venir a mí a mí me gusta que venga hacia mí que se acerque hacia mí hay un hijo había dos hijos se cuenta una historia que siempre se acercaban a su padre entonces un hijo solamente se acercaba para pedir dinero no tenía otro interés en su papá no le importaba su vida no le importaba nada entonces el papá también decía yo tampoco quiero ya que él viene solamente entonces un día agarra y viene otra vez su hijo le pide papá le firma ahí tres millones de dólares acá tenés hijo toma ¿para qué le da eso? el hijo se puso feliz contento ¿pero por qué le dio los tres millones de dólares? ni el hijo se molesta con eso ya estamos a mano pero al otro hijo cada vez que venía le daba cincuenta mil guaraníes cien mil guaraníes veinte mil guaraníes porque ese hijo cuando venía como venía padre me necesito estoy muy necesitado por favor ayúdame y venía y le abrazaba a su papá compartía con él desayunaba sentía se unía con su padre entonces ese padre pensaba si yo le doy a este entonces yo le doy a este y yo quiero estar con él porque con él él viene con corazón entonces le daba poco entonces parece injusto ¿no? parece injusto esto ¿no? pero ese es el corazón de Dios ¿por qué alguno de repente le dio todo ya? ¿por qué no le hace faltar nada? hay que pensar ¿será que Dios quiere tu presencia? ¿será que Dios realmente te está deseando anhelando tu presencia? ¿qué es lo que está pasando? o Dios como este fue injusto ya no te quiere más ver Dios ¿qué corazón tiene hacia sus hijos? a los que son sus hijos ¿ustedes creen que él le va a despacienciar él se va a despacienciar de ellos? no jamás él con todo corazón le quiere servir le quiere dar entonces pero las personas que no son sus hijos ¿qué dice? ¿qué leímos? ¿qué leímos nosotros? no le oye no le oye no le escucha no son sus hijos los pecadores los que no tienen un corazón unido con él entonces no le escucha no le da o sea ahí podemos entender muy bien el corazón de Dios muchas personas a este punto no han captado y miren lo que dice acá 6 y dijo el Señor oí lo que dijo el juez injusto el juez injusto dijo para que no me moleste más le voy a hacer justicia entonces este juez injusto no tenía más necesidad no quería más que le molesten versículo 7 ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿se tardará en responderle? o sea ¿será que Dios es igual que este juez injusto? la pregunta es Dios por ejemplo a su hijo que está viviendo conforme a su voluntad que está viviendo guardando su palabra que está viviendo temiéndole a él Dios también como este juez injusto va a tardar en responderle va a perder tiempo no le va a dar Dios se va a despacienciar ah ya me tiene cansado este le voy a dar no Dios no va a ser así entonces ¿qué concepto es lo que qué concepto es lo que muchas personas le tienen a Dios que a Dios hay que despacienciarle para que te haga su voluntad entonces esa persona ese no es su Dios ese no es un Dios entonces ¿entienden? si por si acaso te llega a dar tienes que tener miedo si por si acaso de tanto que le insististe señor quiero ir para mi casa quiero ganar la lotería quiero ser rico quiero vivir bien quiero gozar de la vida y te llega a dar entonces ya tenés que saber ¿a quién te dio? te dio a alguien injusto alguien que no teme a Dios ¿quién es esa persona? príncipe de la potestad del aire o sea ¿a quién es lo que muchas personas están pidiendo para su deleite? al príncipe de la potestad del aire Dios no va a hacerle retardar a alguien que pide realmente con todo el corazón no le va a hacer despacienciar no va a hacer eso por eso es muy importante entender este punto Dios ama a su hijo y cuando le pide le va a dar Jesucristo dijo todo lo que pide en mi nombre se lo hará dice se va a hacer el problema es que la persona ¿para qué pide? para su deleite para su carnalidad ese es el problema eso es muy importante que entienda una persona ¿en qué contexto Jesús estaba explicando esto? cuando precisamente estaba anunciando el juicio que se viene hacia las personas ¿por qué muchas personas tienen miedo del juicio el castigo? ¿por qué tienen miedo? nosotros cuando compartimos con una persona a una persona dice no, los cristianos no van a pasar la gran tribulación los cristianos van a ante la gran tribulación van a irse todos en el cielo a vivir felices con Dios ¿por qué muchas personas tienen miedo de la gran tribulación? porque saben que no están viviendo conforme a la palabra de Dios y que no van a pasar que no van a aguantar todo eso que se dice que va a ocurrir por eso tienen miedo por eso el hijo de Dios ¿por qué tiene que ser su oración? Señor por favor que no me pase nada Señor no Señor que yo viva hasta el final no negando tu nombre no negando tu palabra guardando tu palabra hasta el final Señor yo así quiero vivir que es pedir bien Señor dame la palabra en mi corazón hasta el último día de mi vida hasta el final que tu palabra sea lo que more en mi corazón eso es pedir bien y Dios te va a dar Dios le va a dar o caso va a decir no, no, no te voy a dar va a esperar para darte eso una persona a entender ese punto va a darse cuenta del amor de Dios del corazón de Dios os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra ahí está el problema el problema es para Dios no hay problema hacer justicia en nuestra vida el problema es cuando Él estamos en el contexto de que segunda llegada cuando venga la segunda llegada encontrará personas que viven conforme a la palabra que no niegan su nombre se queda eso en pregunta ve que se queda acá en pregunta en pregunta y en parábola yo no le estoy ofendiendo a ustedes yo estoy contando una parábola entonces ellos tienen que pensar ustedes están creyendo en la palabra han oído la escritura han pensado muy bien su posición delante de Dios cuando Él venga cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez encontrará hombres que están viviendo como Elías hombres que están viviendo como Moisés como Eliseo encontrará queda ahí la pregunta ¿será que encontrará? nos fijémonos en este tiempo ¿será que hay la persona que hay una persona que se quejaba y dice en una canción Señor ¿por qué hay tantas guerras hay tanta muerte? ¿por qué permite tanta hambre? ¿por qué permite tantas cosas? y en esa canción dice bueno en este tiempo hay hombres como Elías hay hombres como Moisés hay hombres como Daniel ¿hay? ¿dónde están? muéstramelos ¿dónde están esos hombres? por eso encontrará Dios fe en la tierra eso dice la Biblia por medio de esta parábola Jesús quería entender realmente la oración de una persona ¿a qué se debe enfocar? no es a pedir deleites para la carne ni materiales para la carne sino Señor dame más tu palabra en mi corazón para ir terminando Pedro el 1 de Pedro capítulo 3 vamos a leer un poco 1 de Pedro capítulo 3 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 capítulo 3 versículo 8 1 de Pedro capítulo 3 versículo 8 finalmente sed todos de un mismo sentir compasivos amándoos fraternalmente misericordiosos amigables no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición muy importante lo que dice acá no devolviendo mal por mal nosotros ¿cuál es nuestra costumbre? si alguien nos dice o hace algo mal contra nosotros responderle peor todavía no es loco con la misma maldad y sería bueno ojo por ojo pero no le volvemos le sacamos ojo y nariz no alguien me sacó un ojo y yo más siempre me saco un ojo y le saco un ojo y una nariz no o le saco los dos ojos para que aprenda y el otro quiere reaccionar más y me saca la oreja me saca el cuello y así nos despedazamos uno a otro esa es la característica de las personas versículo 10 dice porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala busque y sígala dice donde puede una persona encontrar la paz primeramente aprendiendo la palabra de Dios la escritura y teniéndole temor a Dios y guardando su palabra y guardando y no negando el nombre de Cristo ahí puede encontrar paz después porque los ojos del Señor están sobre los justos ¿dónde están los ojos del Señor? sobre los justos ¿quiénes son los justos? precisamente los que buscan la paz los que hacen el bien los que quieren el bienestar para otro a eso se le llama justos los que quieren justicia para los demás ese es justo no puede ser justo una persona que dice así yo soy justo y no me importa lo que diga en usted no me interesa su opinión yo soy justo y punto ese no es justo ese es un falso justo existe falso justo justo es la persona que piensa en otro por eso toda la persona que en la Biblia fueron justos era la persona que pensaban en otra persona a eso se le llamaba justo después ¿y qué dice? porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones ya el oído de Dios atento a la oración de quien está del justo ¿quién es el justo? el que vive y cree y hace lo que dice la palabra de Dios y el que vive y cree y hace la palabra de Dios ¿qué sería lo que pediría a Dios para su vida? ¿qué va a pedir? Señor dame más sabiduría como Rey Salomón dame entendimiento dame conocimiento de Dios para servir a esta gente y Dios está atento dice alerta alerta una persona pidiendo pedido oficial Dios estaba atento ¿se acuerdan de la oración de Daniel? Daniel ¿por quién oraba? ¿hacia quién oraba? ¿por qué causa estaba orando? a Daniel le faltaba algo en el imperio de Babilonia él tenía alguna necesidad ahí no él vivía como rico era gobernador pero él oraba por su pueblo él sufría por su pueblo él estaba triste por la vida de su pueblo y cuando ora inmediatamente su oración es escuchada por Dios y le dice Dios que eres un amado de Dios y le revela misterio sorprendente ese es pedir bien eso es pedir con sabiduría pues hay sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor están contra aquellos que hacen el mal las personas que hacen el mal son los que se revelan contra la escritura contra la palabra por lo tanto alguien que se revela contra la escritura ¿cuál va a ser su característica? va a tener odio rencor envidia codicia malhumorado va a tener ganada de matar va a tener va a querer va a querer que otro quede mal ante otras personas esa es una de las características del que hace el mal hacer como tirar veneno en el ambiente ¿qué es hacer el mal? contrario del bien ¿y qué es el bien? hacer paz entonces cuando vos haces el mal ¿qué haces? guerra codicia envidia todo lo que estaba saliendo en Santiago entonces Dios te puede oír así imposible no te puede oír aunque diga cien por cien me oye y punto no me importa pero no oye vamos a terminarle esta parte 13 y quien es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis si por causa de hacer la palabra de Dios y de decir la palabra de Dios tenés que pasar dificultad y sufrimiento no te preocupes son un hombre bienaventurado la palabra bienaventurado significa rico o dichoso o feliz o sea que no puede un hombre decir o una persona decir que es infeliz porque no tiene dinero porque no tiene esto porque no tiene aquello sino una persona es infeliz para Dios cuando no vive conforme a lo que dice la palabra de Dios y una persona es feliz cuando hace y cree y manifiesta lo que la palabra de Dios dice y por causa de eso tiene dificultades en su vida no por causa de otras cosas si por causa de otras cosas tiene dificultades no se considere muy feliz que digamos si por causa de vivir para Dios de dejar muchas cosas por Dios tiene dificultades para Dios es un hombre rico sino versículo 15 santificad a Dios el Señor en vuestro corazón y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados de los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo no hay otra manera de defenderse de las personas que te injurian o que te calumnian más que por tu comportamiento no hay otra forma no hay otra forma ¿por qué vos me hablaste de mí así? ¿quién te crees vos para decir así? ¿quién sos vos? no ¿quién? no no cuando haces eso cuando te defendes de esa manera ya está demostrando que sos lo que esa persona te está diciendo pero ¿cómo le avergonzá a la persona que te está injuriando que te está calumniando con tu vida? no viviendo lo que esa persona dice que vos sos no haciendo lo que esa persona dice que vos tenés si por ejemplo la gente dice vos sos así y vos te o enojás o te defendés pero realmente haces esas cosas no sé qué beneficio tiene no tiene beneficio no necesitas defenderte simplemente no haga lo que esa persona dice que hace o lo viva y ya está ahí vos le demostra que sos de Cristo de verdad el versículo 17 porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu Cristo también padeció para que nosotros podamos tener la justicia para que Dios pueda oír nuestros clamores ese mismo corazón tiene que haber en nosotros hermanos Dios no necesita que alguien le exija oraciones Dios no va a hacer que una persona esté rogándole todo el día de día y de noche para una petición que Él considera que es justa si eso está ocurriendo en la vida de una persona quiere decir que esa persona tiene un deleite o una ambición una codicia nada más si Dios considera que tu salud es necesario te va a dar si Dios considera que tu vida es necesario te va a dar es así o no es así si Dios considera bueno llegó tu hora llegó la hora mi hermano pero eso no significa decir que entonces no vamos a orar no vamos a orar pero no vamos a pensar que porque oramos nosotros Dios tiene que hacer Dios hace porque Él cree que es correcto y porque nuestra vida es correcta por eso Él hace su voluntad según lo que está escrito en la Biblia Él no se des paciencia de nosotros Amén Esto fue Palabras de Vida Eterna Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy nos envían sus mensajes al 0981-604677 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto Bendiciones y hasta pronto Música Gracias por ver el video.